¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con este jueguecillo que haría tuve una pequeña actualización de Windows, vamos a seguir con el GearTactic y, lo que os decía, tuve ayer una pequeña actualización de Windows que me reventó el ordenador completo, como todas las actualizaciones de Windows, como ya sabéis, explota el ordenador. ¿Vale? Así que vamos, la de arriba, creo que solo puedo elegir a uno, así que no voy a... Cada guía puede ir de una sola misión secundaria por capítulo. Vale, vamos a ir con esto. Con el equipo que llevamos siempre, ¿vale? Y vamos al lío, vamos a darle caña, misión secundaria, no sé si se puede... Recuperar unos recursos en la zona. Los encontramos, los aseguramos y volvemos con ellos sanos y salvos. Vale, no sé si podríamos saltarnos misiones secundarias, porque realmente las misiones secundarias ahora mismo, pues bueno, no sirven para subir de nivel, pero quizás pueden que sean un poquito coñazo, ¿vale? Ya que ahora se ve la del fondo, tío. Con el cuello ahí, chunguela, ¿no? Vale, usa el vídeo de recargar menos de cinco veces. Llega hasta la puerta. Bueno, intentaremos ir a melee a fuego, ¿no? Vale, ya hay gente ahí. 3 de 3. Vale, la he podido liar un poco. Venga, no pasa nada. Bueno, Franco, tiradora. Podríamos haber hecho algo. Vaya, tío. Nos van a atacar esta gente, tío. Bueno, me voy a quedar aquí. Voy a tirar una defragmentación. Yo creo que aquí me haría dos. Realmente me parece poco. Ahí tenéis. Pero vale. Bueno, hay mucha gente, tío. No los habíamos visto antes. Vale, vienen por el lateral y todo. Buah, chaval. Madre mía, ¿cómo pega? ¿No, loco? No, la he liado yo. La he liado yo mal, pero... Uf. A ver, necesitamos... Necesitamos granada de fragmentación. Necesitamos granada de fragmentación. Vale, todo eso al garete. Cien por cien. Cien por cien. Vamos a darle ahí. Uf. Otra vez. Vale. Y este puede que me haga pupa, ¿no? Es que no quiero. No quiero recargar, pero sí... Vamos a intentarlo y lo mataríamos. Vale. Lo ideal es no recargar, ¿ok? Estoy en la maldita zona. Ocho presión. Dispara al objetivo enemigo... Y a los enemigos de un radio de 4 metros. ¿Tienen efecto de estado? Vale. Vamos a intentarlo. Vale. Encima nos damos. Falla y su presión. Vale. Al 30%. Vale. Y le da la de mi equipo. Y la dejamos tocada. Qué grande, tío. Grandioso, bro. Vamos a ver. Bueno, me va a atacar. Es que me va a atacar. Es que no puedo. Vamos a ver. Vale. S. Fuera de servicio. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué no puedo? Vale. Es que no puedo, tío. Porque me va a hacer un ataque. Vale. Ataque de oportunidad. Estaba claro, tío. Venga. Estoy listo. Hasta luego. Vamos a curar a todos. Objetivo neutralizado. Y vamos a avanzar. Bueno. Ahora todavía tenemos las 5 recargas operativas. Venga. Al punto. Vamos a ver si por aquí hubiera algo que coger. Pesado, tú. Uf. Ahí hay un enemigo. What the fuck? Ahora hay una cajita que hay que cogerla ahora. Que la cogerá el pesado. Estaba claro que me reventaba. Tengo que poner. Uf. Buah, chaval. Vamos a ver. ¿De de 3? 2 de 3. 2 de 3. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Visión. Vamos a ver. Es pesado. A ver si llegaría. Y ahora vamos a ver el último. Ahí. Tengo... Tengo... Tengo visión. Voy a intentarlo romper. Aunque sea 62%. Estoy seca. Solo puedo tirar este, tío. Voy a intentar romper. Disparo de desactivación. Estaba claro. Pero bueno, lo matamos. Vale. Pues nada. De movimiento. Abrimos la puerta. Sí, sí, sí. ¿Dónde hay larvas? Vale. Uf. Hostia. Está un poquito lejos, ¿no? Le dice, ¿cómo no vamos a recargar? Usa la habilidad de recarga. Menos de 5 veces. Menos de 5 veces. ¿Qué cojones, loco? Flipo, tío. Es que va a ser imposible, ¿eh? Hacer el secundario. Bueno. Vamos a ir poniéndonos un poco todos en fila. A la espera de órdenes. Estoy listo. Vale. Este estimulante. Se la puedo tirar aquí mismo. Para todos. Vale. ¿Por qué no ha subido esta? Bueno, voy a cubrir aquí. Ahí hay una caja a la derecha que hay que cogerla. Vale. Dejamos la guardia puesta. Tienen que venir ellos también, ¿eh? No hay problema. Ahora aquí también hay otra caja. Ya he visto dos cajas. Hay que llegar aquí. Hay que llegar aquí. A ver, ¿qué les parece esto? Vale, voy por aquí. Aquí ahora mismo todavía a ellos le quedaría un turno para llegar. Vale, aquí también. Y puedo ir a por esa caja. Y... Dos de tres. ¿Dónde vas, loco? Que te está yendo para arriba. Y voy a... Cubrir esta zona. A ver por dónde vienen. Si iban a entrar. Tenemos todavía granadas. Sí, sí. Hay todavía granadas. Importante ahí. Vale. Vale. Vale, dos de tres. Perfecto. Y quizás con la francotiradora... Podemos tirar ahí. No, no quiero que recargue automáticamente. Vamos a ver. Es una franco, tío. Pero tiene muy poca probabilidad. Es muy mala la probabilidad. Vale, aquí había una caja, ¿no? Sí, efectivamente, vale. Vale. Dos de tres, dos de tres, tres de tres... No sé si intentar disparar de aquí. ¿Podría disparar? 51% y lo mataría. Bueno. Un poquito daño, tío. Voy a hacerle cobertura. Voy a tirarme el timulante a mí mismo. Voy a... Tengo dos tiros. Mala suerte, tío. No, no lo intentes, tío. Mucha guardia. Vamos a ver si se acercan. Alguien me ha dado, parece, ¿no? Vale. Se piran. ¿Por qué se piran, tío? Uf, ya vienen todas, vale. Vale, perfecto. Vamos primero a ver. Podría entrar por aquí. Realmente, si me quedo aquí... Me quedo aquí, tengo cobertura para tirar a los dos. Vale. Vamos a ver. Tengo 95%. Venga, va, voy a intentarlo. Buah, buenísimo. Buenísimo. Disparo explosivo. Buah, qué buena tirada, tío. Qué buena tirada. Vale. Eh... Tengo todavía dos movimientos. Con este no puedo, tío. Voy a matarme a este lado del medio. Si puedo. Grande. Vale. Tengo tres movimientos. Si tiro aquí dos, tengo tiro a los dos. Vale. Este es el único que está resguardado. Vamos a matar a este. Por lo menos nos lo quitamos del medio. He hecho pedazos. Dos de tres. Vamos a intentar hacerle... Vamos a hacer terapia de grupo. No, no, no. Todavía no lo voy a hacer terapia de grupo. Voy a defender. Vale. Este tiene todavía un movimiento. Que, por lo tanto... Vamos a ponerlo... Aquí. Y ya creo que están todos ocupados. Vale. Ahí se viene. Que no me importa. Que está cubierto con este. Vale. Haremos como cabregado, ¿no? Verse qué habrá hecho, ¿no? Boom. Con la Gatner. Oh, shit. Me ha dejado a tres. Hay que tirar. Hay que tirar a la hora de curación a todos, ¿eh? Pero, espera. Vamos primero a... Oh, se lo puedo tirar a este, tío. ¿Por qué? Espera un momento. 75%. 75%. Vamos a intentarlo. Dispara con un 30% de bonificación de probabilidad de impacto crítico. Vamos a intentarlo. Y lo reventaríamos. Vamos. Espera. Vamos a tirar. Solo a ese no. Vale. Vamos a matar a este. Vale. La ha reventado Gaze. Y ahora... Y ahora... No tengo... Me va a disparar. Vale. Uno más. Al 90%. Perfecto. Vale. Necesitamos... Ah, se puede entrar por aquí también. Vamos a avanzar un poquito por si ahora... Me va a curar a este. Este va a curar a todos. Venga, hagámoslos correr. Vale. Ajá. Vale. Así está perfecto. A ver qué hace... Solo queda uno. Se ha quedado a defender. Vale. Oye, voy a coger la cajita. Voy a tirar una granadita de fragmentación. Y reventado. Así que vamos ya por la caja de arriba. Ah, vale. Automáticamente parece que se coge. Perfecto. En cuanto elimináramos a todos. Oye, lo hemos hecho, eh. Sin cargarla... Sin recargar. Ah, pues mira. Me lo esperaba diferente. Pensaba que era el típico... La típica misión en la que tú tienes que llegar y luego coger algo y irte. Pero vale. Parece que en cuanto llegásemos... Eh... En cuanto llegásemos íbamos a... Nos íbamos directamente. Si lo llevamos a saber lo hubiéramos hecho un poquito más... Eh... Agresiva. Pero bueno. No lo hemos hecho mal, eh. Ya que hemos conseguido... Vale. Tenemos a punto de conseguir... Barracón. No. Espera. Inicio. Vamos a reclamar las recompensas. Vale. Eh... X-Delta. Puñadura holográfica. Vale. 30% de daño. Y otro casquito. Vale. Perfecto. Vamos a los barracones. Vamos a... A este. Vamos a ponerle un casquito. Más 13 de salud. Y esta unidad consigue un 10% de salud máxima. Vale. Esto vamos a... A el árbol. La primera vez que cada turno que esta unidad falla un tiro. La novedad. El tiempo de la utilización de la estabilidad. Se restablece. Vale. Dispara. Y si le das a lo de tipo. Esta unidad consigue una acción. Oh, qué buena. Joder. Joder. Vamos a ir viendo a ver que podemos mejorarle. Vale. Bajaría el daño. No. Subiría el daño. Me gusta. Vale. Vale. Subiría la salud. Pero lo bajaría la evasión. Esto no es de recargar uno de munición. Para ganar una principal al principio de un turno. Me da igual, eh. Me da igual. Vale. Vamos a equipar. Esto se mejora. Cañones. Los disparos de esta unidad. Hacen retroceder los objetivos. Perfecto. Y ya está. Creo que ya está. Ok. Pues nada. Vamos a hacer ahora. La principal. Vale. Ah. Un guatepeor. Y ahora aquí parece que es una legendaria. Vale. Hay tres que son obligatorios. Así que. Vamos a darle. Llevaremos todo lo obligatorio, ¿no? Ya vamos a Gabe. Ya vamos a Seed Redburn. Yo creo que va muy bien. Yo creo que va muy bien. Podríamos llevar a un pesado, pero... Un franco... Vale. Sí. Vamos para adelante. Vamos a guatepeor. La siguiente pista de Micaela tiene buena pinta. Como dijo, hay mucha actividad Locust en la ciudad de Clayborne. UConn está ahí. Preparaos para cualquier cosa. Ok. Nos están reventando, ¿eh? Los Locust. Vale, parece que este que puede ser el final del capítulo del acto 1, perdón. Si no, el siguiente capítulo ya tiene que ser, o podría ser el final de este primer acto, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vamos al lío, equipo. Vale, los dos matos chacos con cascos. Y le dejan a las mujeres sin casco. Eso es ser un hombre, tío. Eso es feminismo, machismo y esas cosas. Los dos notas y totos chacos con los cascos. Y las dos chavales aquí, las pobrecitas. Y ahora está plagado. Tendremos que luchar para cruzarlo. ¿Cuál es la novedad? Lo difícil será encontrar a UConn cuando lleguemos. Con el escándalo que vamos a armar, lo más seguro es que nos encuentre el primero. Vale. Vale, dispara en cadena. Dispara y si le das a los activos, te da una configuración. Vale. Pues vamos primero, por ejemplo, aquí. Vale, tienen que sobrevivir. Vamos a intentar al centro. Vale, si le doy 100%, tengo otro tiro. Así que, ok. Vamos a intentarlo y lo matamos ya. Dos de tres. Lo reventamos. Ese ha reventado. Y este ahí, también. Vale, dos por el precio de uno. Adelante. Ahora. Voy a poner dos de tres porque puedo utilizar la bayoneta, creo. Lo reviento y tengo un tiro libre para el lateral. ¿Vale? Muchas veces, si me veis que me quedo así rayado, es porque estoy pensando, ¿vale? ¿La bonificación de año equivale al 100% y se salió perdida? No. Vale, este también ha caído. Y este... Aún no lo puedo reventar. Por aquí, vamos a ver, realmente, no sabemos si lo que tenemos... Imaginamos que lo que tenemos que llegar... Buah, vaya francazo la ha pegado, chaval. Vale, lo que hay que llegar es hasta... Uf, orejitos, ¿eh, bro? Si vamos por arriba, podemos ir luchando, ¿vale? Yo iría por arriba. Tiene mucho movimiento, tío. Me gusta este personaje. ¿Por qué tiene tantos movimientos? What the fuck? Vamos a reventar a ese de 500. Esa larva me da igual. Nos quitamos a lo gordo. Voy a poner esto aquí por si salta la larva e intentar reventarla. A ver de qué están hechos. Vale, vienen esas larvas que no me importan. Uf. Vale, se van a quedar arriba. Hay que ir cubriéndose. No podemos mostrarnos un francotirador. Uf. Madre mía, chaval. Vamos a ver... Vale. Vamos a vernos aquí. Vamos a... Vamos a jugar... A flanquear. Me tiene marcado. ¿Eso qué significa, tío? ¿Que me va a reventar a hierro? No ni nada. Pero además es que ha sido de loco, vamos. Ha sido de loco, tío. Ha sido una puta locura el viaje que me ha pegado, tío. Vale. Vale. Eh... Tres de tres. Va a poner aquí. Puedo curar a todos. Que yo creo que no sería mala opción, la verdad. Disparo no verificadero. No verificadero que van a estar 100% de saludo de daño. Uf. Vamos a intentarlo y lo reventamos. Ay, se queda ahí tocado, tío. Se queda ahí tocado. Vale. Ahora vamos a ver cómo vienen ellos. Si vinieran... No, se están jugando a cubrir. Buah, otra vez. Me va a marcar a otro. Vale, me va a marcar otra vez a otro. Acorralado. Me marca dos. Vale, me marca dos. Es que no voy a poder subir, ¿no? No sé qué hacer, tío. Me siento un poco... Acorraladillo. Voy a intentarlo aquí. Que si lo matamos, recargamos. No, sin munición, no. Tiene que recargar. Perfecto. Venga, vamos a curar a este. Hay que avanzar flanqueando. Hay que flanquear sí o sí. La probabilidad de ataque es muy pequeña, tío. ¿Y cómo subo ahí? Por aquí habría que subir. Es que va, tío. No va a poder ser. No puede ser por ahí. 29% o 10%, tío. Es que es imposible, tío. Me va a dar sí o sí. Qué manera de marcar, chaval. Los enemigos de un radio de 10 metros son interrumpidos y son interrumpidos. Buah, tío. Este está interrumpido y viene todo. Buah, tío. Qué mal. Qué mal, loco. Imposible, tío. Es que es imposible, tío. No puedo. Pues mira, ya que voy a sufrir. Ya que voy a sufrir. Locura, chaval. No se van a bajar. No van a bajar. A ver a quién me marca ahora. Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. Muévete, soldado. Venga, voy a curar a ese. Voy a tirar una granada de estimulante aquí. Voy a dármelo a mí mismo también. Vale, ahora mismo no hay guardias. Que no sé dónde meterme, tío. No sé dónde meterme, tío. 2 de 3. Podría subir. Pero claro, me meto ahí en el riesgo ese, tío. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando, tío. Pero, ¿y si...? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. No me importa. Y voy a matar ya al primer Franco. Tengo que quitarme del medio a ese Franco ya como sea. Perfecto. Y esta ahora... Y esta ahora realmente voy a hacer lo mismo. 2 de 3 voy a intentar reventar a este. Estos no me preocupan tanto. Son los Franco los que nos están reventando. 28% solo, tío. No lo entiendo. Lo tengo en la visual, tío. Vale. No hay problema, que ahora lo vamos... Vale, ya vienen, ¿no? No se nos echen encima, que retrocedan. Vale. Vamos a guardar una granada de fragmentación ahí para ellos. Venga, vamos a utilizar los... Las tres movimientos. Venga, carajo. Pues mira, me hubiera gustado que hubiera sido un poquito... Un poquito más sangrienta esa, ¿verdad? Me voy a poner ahí. Me va a disparar. Y lo voy a reventar con esto. Con la bayoneta. Ok, bro. To you. He partido la espalda con la columna. Le he partido la espalda con la columna, bro. Vamos a reventar ahí a tres o cuatro. Y tengo cuatro movimientos. Pero es la franco. No debería de haber bajado. No debería de haber bajado. Se queda diez, tío. Pero ¿por qué? Loco. Voy a hacer focus solo a ese. Si se mueve a aquel, lo reviento. Dos. Vale, pues sí. Bajamos. Yo creo que con estos dos puedo reventarlo. Uno menos. Y otro menos. Y al otro lo tiene vigilado el franco. Perfecto. Al final no está saliendo perfecto. Salta. Salta rectito. ¿Acierta? Wow. Buenísima, tío. Al final. Tú, tú, tú. Perfecto. Vale. Esos están en defensa. Vienen ahí las larvas. No me preocupa. Vale. Dos de tres. Habría que disparar y recargar. No, no podría. No podría. 10%. Pues mira. Voy a... Buen perímetro. Vale. Voy a bajar. Y desde abajo ya puedo hacer algo. Necesito recargar. Vale. Ya perdemos un turno. Qué mal, tío. Vale. Vale. Vamos a ver si reventamos. Vale. Tenemos un turno más. Eh, puede venir. No. Entendido. Vamos a cubrir ahí. Vamos a cubrir ahí de nuevo. Vamos a... Vale. Uno de tres. Y ahí cubrimos bien. Vale. Tenemos ese... No sé si ese es el franco. Este... No estoy seguro, eh. Si ese es el franco o no. Vale. Debería de recargar. Y debería de... No. Me va a reventar a ese, tío. Cobertura. Menos 40 de daño. Vale. Pues no vamos. No vamos mal, eh. Vale. Perfecto. Hemos cogido bien ahí esa esquina. Me va a zumbar. Estaba claro. Necesito... Necesito... Uh, 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 uh. La cosa se pone cea, bro. ¿Un franco? No, tío. No, loco. Acabemos con esto. Vamos a curar a todos, venga. Uno, otro y otro. Vale. Voy a intentar la cura de nuevo porque va a reventar. Va a reventar como una palomita de maivago. Que no se puede ni mover, tío. Este tiene un tiro. Vale. Voy a cambiar a la franco. Voy a cambiar a la franco. No puedo cambiar a la franco, tío. Voy a... Voy a tirar a este. Que a ver si le quito por lo menos la guardia. Debería haber tirado a este. Que soy tonto. Tira nada de fragmentación. Vamos a tirarla aquí por lo menos. Y hacemos doble daño. A ver si... Vale. En resguardo. Me va a tirar algo, ¿no? No sé si por volverme me van a reventar, ¿eh? Por utilizar algo. Puede que sí. Voy a morir, ¿no? No sé si... No sé si arriesgarme y reventar o no sé qué hacer. ¿Qué tengo del compañero delante que se lo ha puesto? Vale. Vale, ahora mismo no estoy marcado. Ahora mismo no estoy marcado, tío. Me voy a... Me voy a arriesgar. Me he cargado a mi compañero. Perfecto. Perfectísimo, tío. Voy a recargar, pero no quiero. Sí, sí. Uf. Venga, voy a recargar y ahora avanzamos. Tranquilo. Vale, tengo tres movimientos. Tengo tres movimientos y utilizaría los tres. Si me muevo aquí, utilizaría... No quiero utilizar tres, tío. Si me muevo aquí, utilizo dos. Podría utilizar... Podría utilizar... El franco está... Estamos ahora mismo cubierto. Una granada de fragmentación aquí haría... Haría un trabajazo que flipas. Y este se pira, qué grande. Le va a reanimar. Ah, pues no. Pero, ¿por qué me marca gente si estoy encubierto, tío? Vamos a ver si queda mucho. ¿Queda mucho? No, estamos ahí al ladito, ¿no? Sí, estamos al ladito. Vale. Tengo que avanzar, tío. Aunque está a la vista, tengo que ya que avanzar, tío. Estoy a la espera. Vale. Vale. Tendríamos aquí ejecución y aquí ejecución. Voy a ejecutar a este, tío. Aunque sea. Toma, francazo. Tengo... Para ejecutar al otro. Vale. Y todavía... Y todavía... Podría... Intentarlo con este para ver si le quito el poder de la Franco. Ah, fallo. Bueno. Había que intentarlo, tío. Vale. Perfecto. Este me lo voy a quitar del medio ya. El Franco este no lo veo ni a mover en principio. Vale. Aquí arriba no vendría nada mal, ¿eh? Vale. Solo tengo este. Solo tengo este. Que el problema es... Vamos a... Vamos a finalizar el turno. Eh, ¿por qué no lo ha dado? Buenísima, tío. Buenísima. Buenísima defensa, tío. Exterminado. He fallado. Vale. Buenísima defensa. Voy a poner aquí... Que puedo tirar cositas. No. 100%. Y lo mataría, ¿no? Vale. Perfecto. Tu casa. Se sigue marcado, tío. What the fuck? ¿Qué? Tengo que recargar. Me voy a arriesgar. 60%, pero... Vale. No quitaría, no quitaría. Disparo los objetivos de arriba de donde muere. Recarga. Pues vamos a intentarlo. No hemos hecho un crítico, así que... Hay que intentarlo por última vez. Perfecto. Ya el compañero puede salir. Es el que me preocupa. Sin aflojar el paso. Ya casi salimos del puente. Vale. Franco reventado. Que era el que me preocupaba. Desmembrado y a tu... Y a tu Kelly. Ahí tenéis. Cuatro movimientos, tío. Venga. Por aquí tiro dos. Este... A ver si me deja... Que sirve a poder, ¿no? Ok. Y todavía me queda uno para disparar a este, ¿eh? Pinchito de la alba. ¡Ay, no! Vale. Tengo un movimiento más. Disparo de furia. Vale, solo me quedaría aquí. No, no voy a poder. Vale. Siguen viniendo, gente. Esta pantalla es una puta locura, ¿eh, chaval? Vale. El francotirador es mío. ¡Estoy bien! Vale, ha fallado. Vale. Que sirva de algo. Recibido. Tome. Vale. Voy a avanzar con este. Voy a intentar... No puedo, tío. ¿Por qué? Informo. ¿Sí? No tengo granadas, tío. Voy a recargar. 26%. ¿Qué narices, loco? Ahora sí. No, tampoco, tío. Solo tengo... Solo tengo un tiro, tío. Esta parte la ha jugado mal. Buah, sin cabeza. Esta parte la ha jugado mal. Bueno, tengo dos movimientos. Voy a recargar y tengo para tres. Vale. Vale, y este también tiene... Tres tiros. Pues vamos a cubrir aquí. Y, y, y. No van a poder entrar. Este no puede caer más, que creo que ya muere. No han... Defendido como a mí me hubiera gustado. Voy a mirar una cosa aquí arriba. Vale, aquí hay una cajita. Podría ir con esta. Vale. Recibido. 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 Vale, ahora. Vale, perfecto. Mierda, solo me queda un tiro. Vale, ahora recargamos. Bien. Me voy a recargar ya. Me voy a recargar ya. ¿La recarga es gratis? What the hell? 20%. ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones, loco? Vale. No puedo, tío. Voy a arriesgarme. Venga, que tengo... Que me pegue el toque y ya está. Ahí está, oportunidad. A mi hijo. Y no, tío. ¿En serio, bro? Increíble. Vaya mierda de turno que hemos... ¿Qué hemos hecho, tío? Vaya mierda de turno, tío. Aquí viene curva, ¿no? Aquí viene ya el último push, ¿no? Vale, ¿dónde bajamos? ¿Por dónde se puede bajar? Ah, vale, por aquí arriba. Al final, vale. Estoy aquí. Apoyo listo. Vamos a curar todo. Ok. Un turno aquí. Este aquí. Pero no vamos a poder hacer... Guardia, ¿verdad? Sí. No, tío. No vamos a poder... Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Haré guardia con este por aquí. Este y haré guardia a la puerta. Ok, fin del turno. Aquí vienen. ¿Dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Por qué no vemos nada, tío? Venga, voy a arriesgarme con alguien. Uh, aquí podemos coger esto. Uh, mamá. Uh, mamá. Parece que alguien quiere conocernos. Uf. Vale. Vale, qué locura, tío. Qué locura, tío. Tío. Másiada gente, tío. Vale. Creo que nos queda algún turno por ahí perdido. Listo. Efectivamente. Y vamos a ver. Eh... Desmonalizar. Separonos, tío. Gente, repito, 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 repito. Vale. Eh... Cuatro turnos. Intimidad. No. No vamos a tirar ningún turno. Vamos a utilizar la guardia. A ver cuántos francos. Si tuvieran algún franco estamos jodidos. ¿Por qué no atacado, tío? Si se ha movido bien. ¿Por qué no atacado? Estamos jodidos con este. Vale. Ahora sí. Ahora aquí puede que haya un franco. Es que a esta gente no se le puede hacer melee, tío. Es una... Uf. Es una putada. ¡No! No, tío. ¿Cómo ha dado todos los... ¿Cómo ha dado todos los... Todos los tiros, tío? Sé franco, ¿no? Vale, la tela, tío. Vaya mala suerte, compadre. ¡Hora de llamar al exterminador! Vale, no me vale de nada. Perfecto. Uf. Que ahora mismo no puedo reanimar, tío. Vale, con este mismo me puedo reanimar yo. Vale. Me voy a curar yo a mí misma, pero me van a dar, ¿no? ¿O no? No. Vale. A ver. Vamos a intentar hacer una cosa. Quieto, bro. ¡Hostia, chaval! Franco tirador. Sí, señor, es verdad. No caeré tan fácilmente. Vale. Ha caído dos veces, tío. Qué mal. Voy a tirar el intimidar. ¡Se acabó el tiempo, caraculos! Te escucho. Buah, es que es una locura, chaval. Voy a intentarlo. Me tengo que arriesgar a eso ahí. ¡Vamos! Os tengo a los dos. Vale. Ok, me tienen si no reventado. Vamos a intentarlo. Y se queda un 10, tío. ¿De verdad, loco? Voy a tirarle aquí. Voy a tirarle aquí. Otra vez a 10, tío. Qué mal. Vale. Ahora mismo tenemos la cosa a regular. Movimiento solo. Que no sé si utilizar el estimulante con este, conmigo, con quién. Qué locura. Vale, me quedan todavía... Vale, dos tiros. Dos tiros, dos tiros. Vale, el primero. Voy a, voy a tirar esto, esto y un 80% y lo mato. Vale, me libero un poco el lado de la derecha. Vale, pero vienen más larvas, tío. ¿Qué cojones pasa, loco? Me revienta esa. Vale. El que tiene que tener cuidado es el franco. Y hay otro a la izquierda arriba. Otra vez. Vale, no me preocupa eso ahora mismo. No. Qué cojones, loco. Vaya manera. Y el francotirador desde Cuenca, desde Cuenca, me tiene localizado. Desde Cuenca, eh. Ojo. Desde Cuenca. Vamos a intentarlo. Menos mal que no... Menos mal que no da mi compañero. Disparo de furia. 10%, 10%. Estamos jodidos, tío. Estamos jodidos, bro. Me daría el compañero. Vamos. 51%. 10%. Pero no le quitaremos nada. A ver. A ver un momento. Vamos a ver cómo lo hacemos, bro. Vale. Vale. Es una locura ahora mismo, eh. Como está planteada ahora mismo la... No puedo, tío. No puedo. Y fallamos, tío. Es que estamos teniendo mala suerte hasta con los porcentajes, loco. Me voy a arriesgar a ponerme aquí. A la espera de órdenes. ¿Qué me daría, tío? Me daría, loco. Vale. Ahora puedo estar tranquilo. Vale. Yo creo que aquí estoy medianamente escondido. Voy a sacar el franco. Voy a intentarlo. No, no voy a tirar el disparo de muerte. Vale. Pues lo debería haber tirado, tío. Vale. Tengo dos movimientos todavía. Tengo dos movimientos todavía. Voy a poner aquí escondido. Y solo puedo tirar este. Y voy a intentar acabar. Porque me van a reventar si no. Me van a reventar si no. Vale. Vienen larvas. Pero es que estamos a punto ya. Pero ese francotirador es el que nos va a reventar. Hay que ir por la zona de la izquierda. Alguien tiene que ir por la zona de la izquierda y ayudar. Vale. Vamos allá. Vale. Vamos a ver. 69%. Gustosamente me la jugaría, tío. Me la jugaría gustosamente. Pero es mucha tela, tío. Vale. Son mil, 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 tío. Es imposible, chaval. ¿Qué haces, loco? Listo. Vamos allá. ¿Podría? Ah, sí podría, tío. Pero me está... Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Perfecto. A ver si... Puede ser bueno. El franco está ahí. Me voy a mover. Me voy a intentar mover. Porque le va a dar al compañero. Vale, voy a intentar tirar ahora alguna granada. Me voy a intentar mover, por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque... Si tiene un franco delante el compañero. Si está apuntando el compañero, tío. Poda él. Es falso, tío. Tenía el compañero delante, tío. Gracias. Tenía el compañero delante, tío. Vamos. No, ya es que me la estoy jugando mucho, tío. Ya me la estoy jugando mucho. Solo tengo dos personas para tirar. Me la voy a arriesgar. Vale. No. Ah, vale. Ahora lo entiendo, tío. Ahora lo entiendo. Cuando le quitan las X... Vale. Es la primera vez que me quitan tantas X. Cuando nos quita un tramo de vida... Cuando nos quita una eliminación, perdemos un tramo de vida. Ahora lo acabo de pillar, tío. Vale. 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 Yo no quiero eso, tío. Vale. Pero, pero... Yo debería de... No. No me gusta esto que he hecho, tío. Vale. Puedo. Le doy. Y no lo derribo, tío. Lo que yo os decía. Estamos teniendo mala suerte. Estamos teniendo mala suerte con los porcentajes, tío. Estamos teniendo mala suerte, tío. Con los porcentajes y eso. No me van a hacer daño, ¿no? Necesito alguna granada, eh. Granada de fragmentación. Buah, ese sí me da. Ese sí me da y me la mata. Ese sí me da y me la mata, tío. Vale. Necesito... Informo. No puedo porque lo tengo delante, tío. Vale. Vale, ahora... Uf. Es difícil. Voy, bro. Tranquilo. vale, la caja podría abrirla, pero tendría 2 de 3 vamos a hacer una locura vamos a hacer una puta locura mira a ver, este voy a ir a matar a este vale, eso es perfecto este, voy a intentar reventar a este por este lado este, voy a amparar a este vale, terminad con las últimas para poder hacer un reconocimiento vale, me voy a... no, no me puedo curar pero a este sí puedo curarlo espera, espera, espera no, voy a recargar voy a intentar hacer focus full focus a este ahora voy a tirar este, por supuesto curemos todo lo que podamos y ya a este hay que rushearle vale, ese estoy bien venga me quedan me quedan aquí más disparos a uno perfecto voy a coger esto y esto lo tengo ya casi preparado para encauzar aquí vale ese está ahí bloqueado que me da igual ese vale, perfecto vamos a sacarle partido a esto ya está adelante oye entendido dos de tres vale voy a probar con la franco 91% impacto crítico que buena que buena coñín cago en la leche la leche se ha reventado ya no creo que suba ¿no? no, está en plan guardia esta zona es mía vale, cuatro movimientos no me interesa aquí y voy a tirar de nuevo guardia por si subiera no va a subir ¿no? ah, ¿va a subir? pues nada no, no va a subir what the fuck vale, pues nada adelante amenaza neutralizada sí afirmativo otro vale pues todavía queda parece, ¿eh? ojo que ahí hay todavía venga, vamos a ver ¿qué le quedan? no sé está siendo jodida la misión y larga de narices espero que se haya acabado la misión, ¿eh? porque estamos jodidos creo que nuestro amiguito está acercando ¡ah, chau! ¡ah, chau! ¡oh, chau! ¡ah, 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 chau! ¡Rancazo! ¡Pua, chaval! ¿Pero qué hace el locula? ¿He arrancado la cabeza ya? No, no puede ser. No puede estar muerto. Sería muy fácil. ¿Qué decías, campeona? ¡Cuidado! Si es que... ¡Gracias!